de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, China y Rusia remitieron contra el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus acciones políticas unilaterales y su presión en materia económica. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, dijo que China no será chantajeada ni cederá ante la presión. Esto luego de los aranceles impuestos por Trump a sus importaciones por un valor de 200 mil millones de dólares. El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Jong-ho, dijo ante la ONU que las continuas sanciones contra Pyongyang aumentan su desconfianza en Estados Unidos. Agregó que en tales circunstancias no hay manera de que nos desarmemos unilateralmente primero. Además, el canciller norcoreano señaló, debemos liberarnos de las viejas maneras de pensar. Y por su parte, el mandatario estadounidense Donald Trump bromeó durante un mitin con seguidores en el estado de Virginia, asegurando que él y el líder norcoreano Kim Jong-un se habían enamorado. Esto luego de un intercambio de cartas durante varias semanas. Ambos líderes han asegurado que quieren trabajar juntos hacia la desnuclearización de la península norcoreana, por lo que celebraron una cumbre histórica en Singapur para discutir la idea. Antes de la cumbre, los dos mandatarios habían intercambiado insultos y amenazas de manera pública, pero bueno, pues ahora ya se quieren. Cuando lo hice y realmente estaba siendo duro, y él también, y nos íbamos de un lado a otro, y luego nos enamoramos, ¿de acuerdo? No, de verdad, él me escribió hermosas letras, y son excelentes letras, nos enamoramos. Pero ¿sabes qué? Ahora dirán, Donald Trump dijo que se enamoraron. Qué horrible, qué horrible es eso. Tampoco confidencial. ¿Qué le parece? Pero bueno, en otra información, el empresario ruso Simón Kukes reveló haber estado activamente involucrado en la campaña presidencial de Donald Trump durante el 2016. Además, aseguró haber donado una gran suma de dinero. Así lo dio a conocer al diario británico The Guardian. Estas declaraciones han generado dudas sobre el papel que desempeñó Kukes en el periodo previo a la elección. Supuestamente, él donó un total de 273 mil dólares a Trump Victory, un comité de recaudación de fondos que distribuyen donaciones entre el candidato, el Comité Nacional Republicano y los partidos estatales republicanos. Y Francia manifestó su apoyo a la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Esto tras la petición de seis países americanos a ese tribunal para que se acelere la apertura de una investigación por supuestos crímenes cometidos en ese país. A través de un comunicado, la presidencia francesa afirmó que los esfuerzos de la CPI son pertinentes para establecer los hechos que llevaron a esta crisis y contribuir a encontrar una solución. Y de los espectáculos, no, de los internacionales. Nos vamos a los espectáculos con Sofi Rivera Torres, que nos tiene noticias de la guapísima Calgadot. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.